Mire usted, señora Díaz, solo en formación y solo desde que usted es presidenta de la Junta de Andalucía ha devuelto el 96% de lo que recibimos. Se lo voy a decir con otras palabras. Usted ha devuelto 600 de los 624 millones de euros que ha puesto el Gobierno de la Nación a su disposición. 600 de los 624 millones de euros.